Saludos y bienvenidos orgullosos ciudadanos de Roma a Caesar 3. Vamos a comenzar esta pequeña miniserie con este gran juego de construcción de ciudades que os presentamos hace poquito. Y bueno, vamos a empezar una ciudad personalizada ya que la campaña es bastante tediosa de jugar de inicio, aunque bastante interesante. Y como tampoco va a ser una serie muy larga, pues yo creo que lo mejor es pasar directamente a la construcción de ciudades en los distintos escenarios que te permite el juego. Vamos a seleccionar Caesarea. Estaba también entre Londinium y Valentia, aunque Valentia como ya la vimos en el capítulo introductorio, pues mejor cambiamos de mapa. Y como Londinium también es un mapa así verde bastante similar, pues vamos a pasar directamente a Caesarea, que es un mapa de desierto. Y bueno, Caesarea realmente hubo 3. Se está buscando un poco de información para tener algo que contaros además mientras jugamos. Caesarea hubo 3. Vamos a abrir aquí un poco el mapa y os cuento un poquito. Vamos a jugar con la que está en la costa del norte de África, con esta Caesarea. Luego hubo una también en Capadocia y otra en la zona de Palestina. De modo que vamos a jugar con esta que está por aquí, cerca de nuestros amigos valencianos, con los que ya construimos aquella ciudad que os enseñé el otro día. Y con los que probablemente comerciaremos ya que nos compran vino, armas y cerámica, lo cual supondrá un gran auge para nuestra economía. Que me lío yo con las palabras yo solo. Vamos a empezar a construir la ciudad. Primero de todo, pues eliminar maleza, para poder colocar los edificios a gusto, ya que los árboles no se quitan solos y tenemos que eliminarlos a mano. Cositas curiosas de la ciudad, bueno, pues esta ciudad existía ya, existía ya en el alrededor del siglo V antes de Cristo. Era una ciudad fenicia, luego ya fue, bueno, pues ciudad romana mucho después y con la que conoció su mayor auge, llegando incluso hasta los 20.000 habitantes. Lo cual no está nada malo. Es una ciudad costera, aquí vemos la costa y como pasan por aquí esta especie de maderas que indican, bueno, pues restos de naufragios, por decirlo de algún modo. Y que, bueno, nos indican que por ahí circulan barcos. Sabéis que por esta época, bueno, el Mediterráneo se cruzaban galeras y era un medio de transporte, pues bastante eficiente para la época, pero muy peligroso. Ya que el Mediterráneo, a pesar de su aspecto pacífico, era bastante traicionero, sobre todo cuando se encabritaba. Es un mar que engaña mucho, realmente es mucho más bravo de lo que pueda parecer. Y cuando hay mal tiempo, cuando hay tormenta, sinceramente, aunque yo no soy de esa zona y no lo conozco de primera mano, sí sé que es un entorno bastante hostil. Vamos a ver, vamos a empezar colocando lo primero de todo una zona donde vayamos a colocar las viviendas. Vamos a dejar aquí, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y este sería el séptimo. Bueno, yo normalmente en este tipo de juegos no soy muy de medir mucho las cosas, no me gusta. Principalmente porque creo que le hace perder un poco a la ciudad el aspecto orgánico que debería tener, sobre todo en una ciudad de esta época. A pesar de estar muy organizadas, también es cierto que tenía sus partes, sus arrabales, mucho más caóticos, mucho más, como os digo, orgánicos, ¿no? Tiene más pinta de ciudad, pero bueno, vamos a intentar organizar al menos algunas zonas. Vamos a colocar esto por aquí, dejo un espacio en el medio para jardines y, bueno, fuentes, este tipo de cosas. Por cierto, vamos a empezar a quitar un par de zonas. Quitamos esto aquí, esto aquí y esto aquí, por ejemplo, para colocarse en dos mercados que necesitarán nuestros habitantes. Pero antes de todo eso voy a empezar colocando las prefecturas porque, amigos míos, estamos en un mapa de desierto y el fuego va a ser un enemigo contra el que vamos a tener que luchar y mucho. De ahí que coloque nada más empezar estas cinco prefecturas que, ya os digo, nos van a hacer mucha, mucha falta. Vamos a empezar colocando el granero. Vamos a empezar colocando las granjas, perdón, granjas, granjas, granjas de trigo y donde primero me deje ponerlas, ahí estarán, una, colocamos otra, colocamos otra y colocamos otra más cuando esta gente deje pasar. Ahí están. Y ahora vamos a colocarles un señor granero para que puedan almacenar esos, en fin, esos bienes que obtengan de los campos. Están empezando ya las primeras cosechas, así que vamos a colocarle primero los mercados. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Por cierto, tengo a la gente sin agua y se van a empezar a enfadar. Así que vamos a empezar por lo más básico que son un par de pozos, vamos a ponerlos a sí mismo, para suministrarles al menos agua en su vertiente más básica, que es un pozo bastante insalubre, por cierto. Pero bueno, y hablando de salud, vamos a empezar colocando un barbero, por ejemplo, y un médico, que seguro que vienen bastante bien. Y también, por supuesto, no debemos olvidarnos de la religión, si no mantenemos contentos a los poderosos dioses, su ira caerá sobre nosotros y nuestra ciudad, pues pasará malos tiempos. Así que vamos a empezar colocando un templo a Ceres, otro a Neptuno, muy importante, ya que estamos cerca del mar, y si no, pues puede afectar al comercio. También un templo a Mercurio, que es el dios del comercio, pero como os digo, Neptuno es el del mar, pero si Neptuno está enfadado, aunque tengas a Mercurio muy contento, Neptuno se encargará de que los barcos no lleguen a puerto, cosa que no queremos. Vamos a colocar también uno a Venus, vamos a ponérselo aquí, y con eso ya tenemos los cinco templos para las cinco deidades romanas que aparecen representadas en este juego. Vamos a tirar una carterita más por aquí, que habrá que colocar más gente, y de momento las cosas no deberían ir mal del todo, aunque la gente probablemente se esté quejando de hambre. Ah, no, mira, pues de momento hambre no tienen, lo cual es bueno. Lo que tienen es aburrimiento contra el que hay que luchar también, ya que sabéis que los romanos eran, en fin, muy fans de los espectáculos, sobre todo espectáculos sangrientos. Era un pueblo bastante violento en ese sentido, pero también hay que entenderlo dentro de la época en la que están. Aquí nos cabría, para aprovechar al máximo el espacio, aunque pudiéramos colocarlas así ordenaditas, por cuadrículas y tal, vamos a intentar aprovechar esto al máximo. Colocamos uno ahí, y esta cartera por aquí. Por cierto, tenemos un montón de mensajes, vamos a echarle un vistazo. Los dioses están infelices, pues vamos a echarle un ojo, necesitamos empleados, y Roma baja los salarios. Bueno, vamos a visitar a nuestros brillantes asesores. Empezamos por el de trabajo, Roma baja 29, nosotros vamos a dejar el 30, ya que no es mucha diferencia, y así nuestra gente verá que, a pesar de todo, les queremos y nos preocupamos por ellos. Los siguientes, asesores de religión, está Mercurio enfadado. Pues no debería, no debería estar nada enfadado. Vamos a darle un pequeño festival, un gran festival, que de momento, una cosa que estaba muy bien de este juego, que los festivales valían más o menos en función de tu población. Lo cual, si lo pensáis, está muy bien, y es un detalle que hayan tenido en cuenta ese tipo de cosas. Vamos a intentar empezar a convertir a esta ciudad en lo que se llama en inglés un moneymaker, o una ciudad rentable. Si nos fijamos en lo que nos compran, bueno, mejor, más que en esto, vamos a fijarnos en qué podemos producir. Y aquí en granjas vemos que tenemos frutas, aceitunas y viñas. Si buscamos nuestros compañeros de la ciudad de Valencia, aunque el problema es que para Valencia necesitaríamos una ruta por mar, lo que implicaría colocar un puerto en una zona que nos pilla bastante lejos. Sin embargo, estos de aquí seguro que es por tierra, con lo cual nos beneficiaría bastante más, o al menos de un momento, hasta que lleguemos a esa parte de la ciudad. De modo que abriré ruta con ellos y vamos a empezar a producir aceite. Bueno, hay un incendio en la ciudad. Pues, ¿dónde? Aquí, bueno, pues habrá que colocar alguna prefectura más, ya que, como os digo, van a ser muy, muy importantes. Si no queremos que nuestra ciudad sucumba a las llamas, vamos a tener que andar con mucho ojo. Y también, oh, por cierto, casi se me olvida, no he colocado ni un solo puesto de ingenieros. Podemos empezar a colocarlos, ya que van a empezar a caer edificios como moscas ahora mismo, ya que no tenemos casi puestos de ingenieros. Ahora con estos cuatro deberíamos tener, y bueno, por supuesto, las llamas están reduciendo a escombros la mitad de la ciudad, pero es algo que vamos a, que va a ser una constante en este, bueno, vamos a celebrar un festival. Perdona que no os haya dejado el vídeo, intentaré dejaros para la próxima, pero la costumbre, ¿no?, de haberlo visto mil y una veces, pues ya no lo suelo dejar. Pero para los que no conocíais el juego y queréis ver las animaciones, aunque rudimentarias bastante logradas que tenía este juego, pues para la próxima no preocuparos, que os lo dejaré puesto. Vamos a empezar a quitar de aquí estas casas. Ay, perdón, bueno, perdona, hombrecillo romano que te he echado de tu casa, ahora te pondré una nueva casita. No hace falta que te vayas de la ciudad, ahí está, nuevas parcelas para ti y para tu familia. Vamos a colocar la prefectura y el granero está lleno, vaya, oh, Dios mío, nos hemos quedado con el granero ya hasta arriba. Pues vamos a colocar uno aquí arriba, aunque dudo que la gente quiera venir hasta aquí, nos puede venir bien para cuando lleguemos a esta zona, vamos a colocarlo por aquí. Y las olivas no tienen a dónde llevarse, bueno, pues no preocuparos tampoco, que vamos a empezar a producir aceite. ¿Cómo y dónde? Bueno, pues yo creo que hacia esta zona, podría ser un buen sitio. Vamos a tirar una carretera por aquí, por ejemplo, aquí pilla cerca de las casas, así que a fin de cuentas nos puede venir bien. Y por qué no, pudiéramos dejar otra avenida principal aquí por en medio de la ciudad, por hacerla un poco bonita. Vamos a meter calles dobles, aunque valen caras, eso sí es cierto. Y por aquí, pues, vamos a buscar workshop aceite y vamos a poner de momento un par de ellos. Un par de ellos solamente. Vamos a buscar warehouse, que es el almacén. Bueno, Roma baja los salarios de nuevo. Lo ponemos aquí. Y ahora ya pronto empezaremos a producir aceite y podremos empezar a venderlo. Nos hemos quedado en 5.000 denarios. Habrá que subir esos ingresos dentro de poco, pero tranquilos que podremos con ello. Incluso si entramos en déficit así de momento, pues el benevolente César nos dejará nuevos fondos para intentar, en fin, sacar a flote la ciudad. Colocamos un par de viñas de bodegas para que produzcan vino. Y vamos a ver a esta gente qué es lo que le preocupa. Bueno, pues les preocupa que la ciudad no es todo lo bonita que a ellos les gustaría. Bueno, pues no preocuparos tampoco. Ahora me pongo con ellos, pero antes, antes de todo eso y de todas estas promesas vacías que le hago a mis queridos romanos, vamos a colocarles entretenimiento. En cuanto tengamos un entretenimiento básico, pues ya empezaremos a intentar adornar la ciudad. Vamos a unir esto por carretera para dejarlo hecho, al menos hasta aquí. A ver, aunque esta zona no la voy a utilizar para nada, pero bueno, quiero dejarlo ya conectado. No me preguntéis por qué, manías, simplemente. A ver, hay que buscar una colonia de actores para que nuestros romanos, que así lo decidan, puedan formarse con el teatro más clásico. Vamos a ponerla, pues aquí mismo, y ese teatro romano vamos a ponerlo. ¡Epa! Roma paga más. Bueno, pues como no hemos tocado los salarios, pues así quedan. Vamos a empezar colocándolo aquí. Y a ver, más mensajes. Que el fuego en la ciudad, bueno, ya sé que el fuego en la ciudad lo estoy viendo, pero nuestros prefectos se encargan de él inmediatamente, de modo que una cosita menos. Vamos, hay que colocar más zonas de casas, muy probablemente. Vamos a tirar por aquí una calle. Por cierto, ¿qué se me ha quemado aquí? Una prefectura. Vale, pues habrá que colocar quizá más puestos de ingenieros. Quizás no estemos dando abastos, abasto, perdón, con lo que tengamos. Vamos a colocar prefectura. Y justo al lado, otro puesto de ingenieros. Ahora vamos a contar. Por aquí serían dos, otras dos, y otras dos. De modo que aquí cerramos esta manzana. Y ahora colocaremos igual que hicimos antes. Bueno, una bendición de Mercurio. Ha descubierto un stock escondido en tus almacenes. Pues perfecto, mira. Gracias Mercurio por tu benevolencia. Vamos a colocar por aquí más casas. Más casas hasta aquí. Incluso aquí también. Y otra fila por aquí. Pues perfecto. Y ahora vamos a colocarles, pues de momento, un par de pozos. Que deberá ser suficiente, al menos por el momento. A ver, las viñas están funcionando. De manera que yo creo que es buen momento. Aunque esto no está funcionando. Esto no tiene gente. Tenemos tres de seis. Ahora en cuanto lleguen los nuevos habitantes de la ciudad. Seguro que ya conseguimos que esto funcione adecuadamente. Vamos a colocar un mercado en esta zona. Y con esto ya tenemos un poco los inicios. Vamos a abrir la ruta comercial con Volubilis. Que buscaré información también sobre ella. Porque tengo curiosidad de ver qué ciudad es exactamente. Abrimos la ruta. Y visitamos al advisor para decirle que exporte vino. Y también que exporte aceite. Con esto yo creo que ya tenemos lo básico. Y tendríamos ya una ciudad preparada para al menos que intente sobrevivir por su cuenta. Sin depender constantemente de los fondos que vienen de Roma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.